Durante esta semana, se pronostica la presencia de lluvia en el estado a consecuencia de la humedad por la zona del Pacífico. En territorio nacional, informó el coordinador de Protección Civil, Antonio Caldera Alaniz, quien destacó que estas precipitaciones se han presentado desde este fin de semana. Tenemos una baja presión en la humedad del Pacífico y esto estará ocasionando, a partir de hoy en la tarde, lluvia ligera a moderada en otros municipios, principalmente en el sur, sureste y centro del estado. Estará así toda la semana, condiciones de parcialmente nublado, anublado y con lluvias, lluvias no generalizadas, pero sí ya con presencia de lluvias ligeras a moderadas. Sin embargo, señaló que se registrarán temperaturas cambiantes, ya que habrá municipios con 8 grados y otros con el termómetro por encima de los 30 grados centígrados. La temperatura mínima que se está presentando es en Villa Hidalgo con 8 grados y la máxima que se espera es de 39 grados centígrados, que es en Tepichitlán y Mezquital de Loro y García La Cadena. Caldera Alaniz agregó que no se han registrado incidentes o daños a consecuencia de las lluvias y bajas temperaturas en la zona metropolitana. Sin embargo, aseveró que continuarán los trabajos de desasolve para evitar afectaciones a la ciudadanía. Hasta el momento no hemos tenido afectación a la población por esta lluvia que se ha presentado en zona urbana, sobre todo por las alcantarillas que se sigue trabajando con el desasolve, se sigue incluso arrastrando lo que es basura y escombro y ahí hacen los taponamientos. No se ha tenido afectación hasta el momento de población afectada. Estamos monitoreando todas las comunidades, todos los municipios, hasta el momento sin ninguna novedad en ese sentido en el tema de la presencia de lluvia. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.